Su Majestad, ya tenemos el Informe Económico de Francia. ¿Y qué dice? Que estamos al borde de la quiebra y nos queda poco dinero. ¿Qué quiere que hagamos con lo que nos queda? Hagamos otra fiesta. Hoy en Infanimados te contamos sobre la Revolución Francesa. Era el siglo XVIII y Francia estaba bajo el mando del rey Luis XV. XV no era muy querido por el pueblo. Porque durante su reinado perdió guerras y colonias. Como las colonias canadienses, por ejemplo. Y perder cosas significa perder dinero. Y no tener dinero significa no tener comida. No tener comida para el pueblo. Porque Luis XV sí tenía su comida. Entonces se murió. Ahora XVI era el rey de Francia. Luis XVI. Y lo que XVI heredó de XV fue un pueblo hambriento. Cargado de impuestos y fracasos bélicos. También había malas cosechas. Porque no puede haber una revolución francesa sin malas cosechas. Pero a Luis nada de esto le importaba. Porque él se había casado con una muchacha de Austria muy lindis que se llamaba María Antonieta. A quien le gustaban mucho los pasteles y las frutas puestas en el cabello. Luis y María debían tener hijos. Para que fueran los príncipes de Francia. Pero no podían porque Luis no podía copular. Y además él estaba muy entretenido. Haciendo cerraduras. Luis y María ahora sí tuvieron hijos. También en Francia había un movimiento cultural muy de moda. Llamado la Ilustración. Y las mujeres burguesas hacían reuniones en sus casas para conversar sobre la Ilustración. La Ilustración decía que era necesario disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. O sea, que debemos usar la razón para entender y solucionar los problemas de la sociedad. Sus principales impulsores fueron estos señores. Quienes también creían en un mundo en el que todos los hombres debían tener derechos y ser iguales ante la ley. Pero por ahora no. Por ahora solo la clase alta tiene derechos. En Francia, las clases sociales se dividían en tres. El primer estado, que era el clero. O sea, gente de la iglesia. Ellos tenían mucho dinero y no pagaban impuestos. El segundo estado, que eran los nobles. Ellos tenían mucho dinero y no pagaban impuestos. Y el tercer estado, que era el pueblo. Ellos tenían poco dinero. Pero pagaban un montón de impuestos. Y diezmos. Este se dividía en burgueses, que eran la clase trabajadora, como doctores. Abogados, etc. Y campesinos. Parece que es hora de una crisis. El pueblo estaba cada vez más hambriento. Por eso Luis XVI decidió utilizar el dinero del estado. Para apoyar la independencia de las 13 colonias en Norteamérica. De Inglaterra. Porque Francia e Inglaterra eran enemigos. Y Luis XVI quería fastidiar a sus enemigos. ¿Y ayudar al pueblo? No. Ayudar al pueblo no. Para colmo, en Versalles, que era donde quedaba la casita de los reyes, se seguían haciendo fiestas a todo meter. El pueblo estaba harto. En especial, él. Él se llamaba Maximilien Robespierre. Él era huérfano. Y también muy inteligente. Por eso se ganó una beca y estudió para ser abogado. También era bueno hablando en público. Y no creía en eso de la pena de muerte. Y quería que todos pudieran votar. Y defendía a los pobres. Por eso le llamaron el incorruptible. Robespierre empezó a escribir y a decirle a todos... El rey tiene la culpa. Francia estaba en bancarrota. Así que los bancos le dijeron al rey... Ey, ¿y si contratas a alguien que sepa de finanzas? Entonces, Luis contrató a Jacques Necker como ministro de finanzas. Jacques era bien progre. Y pensaba que el gobierno debía asegurar la comida para todos. También sugirió conversar entre todos para tratar de solucionar la crisis. Por eso, Luis XVI convocó a los estados generales. En Versalles. El 5 de mayo de 1789. Es aquí donde comienza la revolución francesa. Pero no su parte violenta. Los estados generales eran como una reunión con representantes de cada clase social. En la que se pactan cosas. Y todo se decide por medio de votos. Y cada estado tenía derecho a un voto. A pesar de que la mayoría de la población estaba formada por el pueblo. Todos a favor de solucionar los problemas del país. Se aprueba. Vamos a subirle los impuestos al tercer estado. Se aprueba. Queremos una nueva constitución. No se aprueba. Queremos cambiar la forma de votación. Eh, no. La verdad es que me gusta mucho así como está. Como el primer y segundo estado siempre tenían la mayoría de votos. El tercer estado siempre perdía. Así que el tercer estado se fue. A cambiarse el nombre. Y ahora se llamaba Asamblea Nacional. Y también se pusieron a tratar de escribir una constitución muy rápido. Robespierre también se les unió. Y ahora era uno de sus diputados. Más tarde, miembros del clero y la nobleza también se les unieron. Luego, los de la asamblea regresaron a la reunión para mostrarles la constitución que estaban escribiendo. Pero no los dejaron entrar. Así que se tuvieron que ir. A una cancha de tenis. Es en serio. Allí juraron reunirse hasta terminar de escribir una constitución. A esto se le llamó el juramento del juego de pelota. El rey se enteró. Y tenía miedo de que el pueblo se rebelara. Porque ellos ahora estaban enojados e ilustrados. Así que despidió a Jack. El de finanzas. Porque él apoyaba al pueblo. También mandó 30.000 soldados a París. Para controlar la ciudad. Y evitar que todo se saliera de con... Pero se desató una protesta en París. Muy intensa. Y el pueblo decidió armarse. Suscríbete. Así que un pocotón de hombres y mujeres acertaron las armerías. Y tomaron muchas armas. Porque eso es lo que hay en las armerías. Armas. ¿Pero pólvora para las armas? No. Por alguna razón. ¿Sabes en dónde sí había pólvora? En la Bastilla. Que era una fortaleza que protegía a París. Y además era una prisión. Así que tomaron la Bastilla. El 14 de julio de 1789. También tenían una nueva pandemia. Y esta sí es la parte violenta de la Revolución Francesa. Pero todavía no la más violenta. Entonces, la Asamblea Nacional. Que ahora se llamaba Asamblea Nacional Constituyente. Se puso a escribir una lista de derechos para todos. Porque antes no había derechos para todos. Así que ahora tenían la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Y las mujeres y las ciudadanas también, cierto? ¿Qué? ¿Y las mujeres y las ciudadanas también, cierto? Nope. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero nosotras hemos estado luchando todo este tiempo tan fuerte como los hombres. Para lograr la libertad de todos los ciudadanos. Eh... No me importa. Pero fuimos nosotras quienes les abrimos las puertas para discutir las ideas de la Ilustración en nuestras casas. ¿Cómo tú te llamas? Olampe de Gouche. Ok, Olampe. Pero no me importa. Así que ahora habían derechos. Pero solo para los hombres. Sin embargo, el rey se negaba a firmar para aprobarlos. De hecho, el rey no quería aprobar ninguna de las reformas de la Asamblea Nacional. Pero un día, un hombrecito llamado Jean-Paul Marat empezó a hablar muy mal del rey. Marat estaba lleno de rabia. Y también tenía una enfermedad de la piel. Por eso siempre estaba en una bañera. Y como ahora había libertad de expresión, creó un periódico bien amarillista llamado El Amigo del Pueblo. Marat se enteró de que el rey y sus amigos habían hecho otra fiesta, en donde pisotearon la bandera de la revolución. Entonces, lo escribió en su periódico. Y todo el mundo se enteró. Y se enojaron más duro. Entonces, un montón de mujeres armadas y con mucha rabia y ganas de matar a la reina, se fueron hasta el Palacio de Versalles y le dijeron al rey o firmas o firmas. Y Luis XVI firmó todo. No quedó nada sin firmar. También lo obligaron a mudarse a París, con su familia, para demostrar su apoyo a la nueva Asamblea. Y de paso se llevaron su harina. Entonces Ollamp dijo, Nosotras también estamos luchando por esta revolución. Nos merecemos unos derechos también. Así que se creó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de todas maneras. Pero los hombres no quisieron reconocer los derechos de la mujer. Y bueno, llegó 1791. Y ahora la Asamblea Nacional estaba a cargo. Y el rey tenía que compartir su poder. Y como eso no le gustaba mucho, decidió... Pero si a ti sí te gusta compartir, puedes compartir este video. Con alguien. Entonces, una noche, él y su familia se disfrazaron. De rusos. Y huyeron en una super lujosa y para nada discreta carreta. Pero cuando estaban llegando, los detuvieron en Baren. Por eso a este evento se le llama la Fuga de Baren. En París, todos estaban muy molestos por la traición del rey. Porque, ¿cómo es eso de que un rey se va de su país en plena revolución? Entonces, la Asamblea Nacional se cambió el nombre, de nuevo, a Asamblea Nacional Legislativa. Y también se puso a escribir leyes. Más hardcore. Y ahora querían destituir al rey. A la Asamblea le entró un miedo de que las potencias europeas le declararan la guerra a Francia para detener la revolución. Así que ellos les declararon la guerra primero. Comenzando con Austria. Y las otras potencias formaron la primera coalición. Y también les declararon la guerra. ¿Y sabes a quién más Francia le declaró la guerra 147 años después? No te lo podemos decir. Pero sí te lo decimos en este video que hicimos sobre la Segunda Guerra Mundial. Así que te vamos a dejar el link en la descripción. Y si no lo ves, ok, no pasa nada. Solo no sabrás quién peleó con Francia 147 años después. Bye. Ahora, también había rumores de que el rey quería dar un golpe de estado y retomar el poder con la ayuda del ejército de Austria y Prusia. Así que los revolucionarios se enojaron y asaltaron el Palacio de las Tullerías, que era donde estaba el rey en París. El rey logró escapar y se fue a buscar la protección de la Asamblea. Así que ellos lo destituyeron por completo y lo encarcelaron. En este punto, en las cárceles de París, había un montón de prisioneros políticos. O sea, gente que no estaba de acuerdo con la revolución. Entonces, a los revolucionarios les entró otro miedo porque sentían que los prisioneros iban a sabotear la revolución. Así que decidieron acabar con todos los prisioneros de las cárceles. Y a esto se le llamó las masacres de septiembre. También se convocaron unas elecciones y se formó la Convención Nacional. Y ahora ellos tenían el poder. Entonces, se proclamó la primera república francesa. Así que ahora había una nueva constitución y por si no te gustaba la nueva constitución, también había una guillotina. Para decapitar. De la manera más humana e ilustrada posible. Pero igual servía para decapitar. Y fue creada por este doctor. La Convención Nacional estaba formada por varios grupos políticos. Pero los más importantes eran los girondinos, que eran muy conservadores y no querían matar al rey. Y los jacobinos, que eran muy radicales y sí querían matar al rey. Y a todo el mundo. Básicamente. Los jacobinos eran liderados por Robespierre y su amigo Danton. También existían los sans-culottes. Ellos no eran un partido político, pero apoyaban a los jacobinos. Ellos eran gente del pueblo. Radicales revolucionarios. Que usaban pantalones en vez de medias. Sans-culottes, sin medias. La Convención no se podía decidir si ejecutar al rey o no. Pero decidieron ejecutarlo. Para que todos captaran que ahora Francia era una república sin monarquía. Y Robespierre ahora sí creía en la pena de muerte. Así que quiotinaron al rey el 21 de enero de 1793. Y también a María Antonieta. Y ahora esta es la parte más violenta de la revolución. Pero todavía no la más brutal. Para asegurar el éxito de la revolución, se creó el Comité de Salvación Pública, que estaba formado por 12 personas. Y para poner todo en orden, pensaron que sería genial suspender la constitución y los derechos. Y también empezaron a guillotinar a más gente por ser enemigas de la revolución. ¿No te gusta la revolución? Guillotinado. ¿Te caía bien el rey? Guillotinada. ¿No te gusta la guillotina? Guillotinado. Así inició el reinado del terror, que duró desde 1793 hasta 1794. Y se guillotinaron alrededor de 40.000 personas. Y esta sí es la parte más brutal de la revolución. Pero todavía no su parte más loca. Mientras tanto, Marat seguía en su bañera, escribiendo para su periódico. Y ahora publicaba listas de personas que eran supuestamente traidoras. Pero un día... Una muchacha que estaba harta de toda esa matadera fue a donde Marat, porque dice que le iba a entregar una lista de traidores. Y ¡zas! Lo apuñaló. Y murió. En su bañera. Pero ella también fue guillotinada. En París, los girondinos como que ya querían parar la masacre. Pero los jacobinos todavía no. Así que un día, los jacobinos ejecutaron a los girondinos. Y ahora los jacobinos tenían todo el control. La gente también empezó a decir, la iglesia tiene la culpa. Por eso la querían eliminar. Así que empezaron a cambiarle el nombre a las calles y el calendario, para que no hubiera referencias católicas. Y a destruir las iglesias y todos los íconos religiosos que reemplazaron por el nuevo santo, Marat. Robespierre quería crear una república de virtud. Una Francia más humanista. Así que seguía apoyando la pena de muerte y quería eliminar a todos los que se opusieran a una Francia virtuosa. Danton pensaba que esto ya había llegado demasiado lejos y quería acabar con el terror. Así que le dijo a Robespierre, ¿Ey, si le bajamos dos? Así que Robespierre lo guillotinó. Y siguió guillotinando a todavía más gente. A este periodo se le conoce como el gran terror. Y esta sí es la parte más loca de la revolución. También se estableció el culto a la diosa de la razón y al ser supremo. Y un día, mientras todos les rendían tributos, Robespierre se puso medio de todos, como si él fuera el dios. Y todos se quedaron como que, ¿Qué rayos? Los demás diputados también se quedaron bien, ¿Qué rayos? Y sentían que Robespierre estaba quedando medio loco. También tenían miedo de que él los decapitara, porque él ahora andaba diciendo que iba a acusar a un poco de gente que tenía en su nueva lista de traidores. Así que ellos lo acusaron primero de dictador. Y al día siguiente fue guillotinado. Y luego el Comité de Salvación Pública se disolvió. Ahora el poder lo tenía el directorio, pero no les estaba yendo muy bien. Durante todo este tiempo, Napoleón Bonaparte, que era un joven y brillante militar, había estado ganando batallas para Francia. Y ahora era el general. Les estaba dando bien duro a todos en Italia y Austria. Y comenzó a hacer acuerdos con ellos, sin el permiso del directorio. Y eso al directorio no le gustó. Pero ni modo, tuvieron que aceptar, porque era bueno para Francia. Napoleón siguió tratando de poner todo en orden durante las guerras. Y el directorio era cada vez menos popular y cada vez más corrupto. Así que, Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado. El 9 de noviembre de 1799. Y se volvió cónsul de Francia. Y así acabó oficialmente la Revolución Francesa. Pero comenzó otra etapa dramática para Francia. Porque ahora Napoleón quería volverse el emperador y también conquistar el mundo entero.